No sé qué me está pasando Me estremezco cuando escucho tu voz De pronto quiero verte otra vez Se enredó mi corazón Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Besa mi piel Y hazme sentir Que conocí el amor Por primera vez Quisiera en tus brazos soñar Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Con cada beso clandestino Alteras todos mis sentidos Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Y descubrir que con tu amor me siento viva Y que tus labios sanan todo mi dolor Cierro los ojos ya eres mío Eres mi red en el vacío Quisiera en tus brazos soñar Que te quedas junto a mí Junto a mí